Señoras y señores miembros del Consejo, estamos a punto de concluir el cómputo de la elección presidencial del presente año. Creo que los resultados que arroja la cifra preliminar del 98.55 por ciento de este cómputo nos indica varias cosas, pero entre ellas y como preámbulo de su interpretación quisiera decir lo siguiente. Dicen los viejos juristas que aprendieron de sus maestros, que a su vez aprendieron de sus maestros y así hasta la antigüedad, que lo que no consta en actas no es de este mundo. Yo creo, sin embargo, que lo que consta en actas no siempre es parte del mundo. Y también creo que aunque las actas son parte de este mundo, el mundo es muchísimo más amplio que lo reducido de los textos de las actas. Lo que ha examinado este instituto en estos dos días y pico han sido las actas de una elección que es producto de una acción política largamente ejecutada, concienzudamente llevada a cabo, en la que una serie de factores bien organizados a través de los medios de comunicación que son más influyentes, más ilícitos que se hayan llevado a cabo, a través de una práctica política que no consiste en la manipulación de los votos en las casillas, sino consiste en la compra de los votos y en la presión de los electores, sólo en la medida necesaria. Cuando se denuncia la compra y coacción de los votos, se responde que es imposible comprar 50 millones de votos, pero ¿quién habla de eso? Se habla de los márgenes necesarios, de aquella parte indispensable para dirimir una contienda, política, esa que se conoce, que se conoce desde antes o que se prevé por las personas más doctas en la interpretación de las situaciones políticas. Esto que dicen las actas apunta hacia el reentronamiento del priismo y el candidato del priismo ha dicho que ha ganado México, pero no se trata de una competencia de fútbol internacional, sino de la vieja ideología que considera que el priismo es México. Esa ideología es la que está presente, es la que operó en esta elección, es la que se está imponiendo en las actas, es el priismo, es crecencia de la historia de México, chorrea sangre y lodo por todos sus poros. Es la mayor vergüenza de la historia contemporánea nacional, es la corriente que creó la estructura oligárquica y monopolista que ha condenado al país. A una situación de atraso y de pobreza. Mientras otras naciones lograron despegar y lograron crecer, México siguió desde antes del FOBAPROA y con la carga de un millón de millones de pesos sobre las espaldas del pueblo, para poder cubrir deudas privadas con contribuciones del pueblo. O sea, una situación económica de atraso de dependencia, bien cuidada durante los últimos 12 años, bajo la misma estructura, por los cómplices y amigos de esa estructura oligárquica, de esas deudas imposibles de pagar como las del FOBAPROA, de esos inmensos trinquetes sobre las espaldas de nuestro pueblo y de esa estructura de poder ilegítima al margen de las instituciones públicas. La historia, por fortuna, rebasa las expectativas de vida de cualquiera. Y las cosas por hacer siempre serán más que las ya hechas. No hay manera, no hay forma de poder detener estos inmensos poderes más que con la continuación del esfuerzo por romperlos. No hay forma de que la política de empobrecimiento no se revierta en votos a favor del empobrecedor mediante la compra y la coacción, más que la rebelión de los sometidos. Y esa es la vía, ese es el camino. Eso es lo que hay que hacer y esa es la mayor enseñanza de esta elección. Gracias, consejero presidente. Mi defenestrador se ha ido, pero no importa. Dice él, don Sebastián, que ellos están de acuerdo con toda, estoy textualmente citando, toda aquella posición que le aporte a México una posición de construcción. No sé qué quiso decir, muy mal dicho, una prosodia francamente defenestrable, pero gritó unidad nacional. Eso es lo que busca el PRI, es el sueño PRIista de los años 50, consigna de la campaña de Ruiz Cortines, unidad nacional. Es ganó México del domingo pasado. Es la ideología de la subordinación de los diferentes al poder y al pragmatismo del poder. Yo no sé por qué se me critica por hablar de rebelión, si está en la Carta de Naciones Unidas ese derecho. Y por mandato constitucional eso es parte de nuestra Carta Fundamental. ¿De qué se admiran? Defiendo aquí a Hidalgo. Tomó, tomó las armas. Yo podría ser rebelde sin tomar las armas. Hidalgo además de ser rebelde las tomó. Lo mismo que Morelos. Lo mismo que Madero, el apóstol de la democracia. Este país se ha hecho con rebeldes, no se ha hecho con sumisos, ni con oportunistas, ni con arribistas, y mucho menos con comprabotos. Dicen que no criticamos la compra de votos en el Distrito Federal Tabasco y Morelos, son las que más hemos criticado. Todavía hay gente haciendo cola para cobrarle al PRI lo que le prometió por su voto. Todavía hoy hay gente haciendo cola, porque además de comprar los votos, en algunos casos ni siquiera han pagado, se han robado el dinero procedente. Ellos sabrán de dónde y contabilizado de seguro fuera de las cuentas PRIistas que van a presentar a este instituto, porque de otra forma no se puede. Tampoco fueron presentados en las cuentas del PRI los mil millones que se robaron de Pemex, con el Pemex Gate. Y tampoco nadie fue a la cárcel de ese partido estamos hablando, no de cualquier otro, de ese, del partido de la represión, del partido de las desapariciones, de las torturas, de las persecuciones, de la prisión política institucionalizada en este país. Esa es nuestra historia contemporánea. ¿No son hechos estos? ¿Qué cosas son entonces? ¿Simples ideas? De eso hablamos, ese es el problema, el problema que hoy tenemos otra vez y que por lo visto vamos a seguir teniendo, ante lo cual nos rebelamos. No podemos admitir sin esa actitud una regresión histórica, y mucho menos cuando se ha basado en la ilegalidad, en la compra de votos, en el dinero ilegal. Yo no sé qué posición es esa del PAN, señores. Estuvieron toda la campaña denunciando al PRI por excesos de gasto que todo mundo lo veía, me lo dijo el presidente del PAN. Hay que asomarse a la calle y ver lo que está ocurriendo en el país, me dijo Madero en el Senado. Tienes razón, le dije, pero no hay autoridad que pueda detenerlos, y ustedes no son capaces tampoco de hacerlo, y tienen el gobierno. Hoy nos vienen a decir que la legalidad del proceso… Senador, terminó su tiempo, senador. Pero no el del país, dije y sostengo, no hay manera, no hay forma de poder detener estos inmensos poderes más que con la continuación del esfuerzo por romperlos. No hay forma de que la política de empobrecimiento no se revierta en votos a favor del empobrecedor mediante la compra y la coacción, más que con la rebelión de los sometidos. Y esa es la vía, ese es el camino, eso es lo que hay que hacer y esa es la mayor enseñanza de esta elección. ¿Qué quiere decir esto? Que esos sometidos, esos que venden su voto o que son presionados para votar por el PRI, se rebelen frente a su situación. Eso es lo que está dicho aquí, dentro del contexto de mi discurso, cuya versión estenográfica tengo en mis manos. Bueno, pero también pude, señor representante de la alianza, haberme pronunciado en favor de la rebelión. Y es mi derecho. Si usted tiene algún problema conmigo, vaya a la PGR. No sería la primera vez que me acusaran y que me condenaran por un delito de incitación a la rebelión. Yo fui reo de ese delito, no me va usted a asustar ni a venirme con cuentos. Fui sentenciado a 16 años con un argumento semejante al que usted ha esgrimido en esta mesa. El verdugo era Gustavo Díaz Ordaz, los instrumentos eran todos los priistas, toda la ideología que hoy quiere retronarse. Solamente para estar de acuerdo con el representante del partido Alianza, en esto último que dijo, me exhorta a conducirme con responsabilidad. Siempre he respondido por mis actos, esa es la responsabilidad, aquel que responde por lo que hace. Siempre lo he hecho, estoy enteramente de acuerdo en el exhorto que me hace de seguir respondiendo por mis actos, dentro de los cuales están los dichos, naturalmente, como bien se sabe. Quiero decir finalmente una cosa, miren, los problemas del país no se pueden borrar sobre la base. De la exhibición de la exhibición de las actas, en eso debemos estar todos de acuerdo. No pensemos que un problema de México se resuelve en actas, pero los problemas que vienen son los que más nos preocupan, no este problema. Lo que viene, creo que en la perspectiva nacional siempre será lo peor que lo que últimamente hemos tenido. Esa es mi responsabilidad. Gracias.